Bienvenidos todos, ¿cierto?, a esta clase de vuelta de estas dos semanitas donde no nos vimos. Me gustaría primero que me contaran cómo han estado, qué hicieron esta semana, pudieron resolver las cosas que tenían que hacer. A ver quién quiere comenzar. Están todavía durmiendo por ahí, parece. A ver, Verónica, cuéntame tú qué hiciste en estas dos semanas. Ya. Ok. Verónica dice que durmió ya estas dos semanitas. ¿Alguien más? Cristóbal no escucha. Ok. Dice, ah, no me deja escuchar. A lo mejor no está escuchando. A ver. Y ahí escribí. Pegada al celu, terminando tarea. Ok. Super. Ya, chicos. Entonces... Ya. Algo pasa con lo de Cristóbal. Ya. Ahí lo están ayudando. Así que, chicos, antes de empezar, ya lo primero que nos dijeron era que teníamos que dejar las reglas claras, ¿cierto?, de lo que son las clases online. Así que vamos a comenzar ya con eso. Ok. Aquí tenemos las reglas de la sala virtual. ¿Ya? Bueno, para un mejor desarrollo de estas clases online que vamos a estar teniendo, es muy importante seguir las reglas del aula virtual, ya para mantener el orden y poder cumplir con el objetivo de cada clase. Siempre mantener el respeto y la disciplina, de igual forma que lo harían en una sala de clases presencial. Se recuerda que en cada clase online estará, bueno, en este caso yo, la docente, y podría estar educadoras diferenciales, asistentes de aula y o asistentes de la educación para que favorezcan la realización de esta clase. ¿Ya? Van a estar también entrando los inspectores a las clases, ya, para verlas. Lo otro. Apagar el micrófono, mantenerlo apagado, ya solo se debe encender cuando vayamos a tener alguna conversación, cuando yo les haga alguna pregunta, ya. ¿Ya? Así que, mientras hacemos así como esto que estamos haciendo ahora, cuando yo les estoy leyendo, cuando les estamos haciendo como esta lectura del PPT, ustedes mantienen sus micrófonos y también su cámara apagados. La cámara debe estar apagada, de lo contrario, será más lenta la transmisión de la clase. Ya, yo igual después, cuando empecemos a hacer todo esto, voy a pausar un poquito mi cámara. Por lo mismo, la señal como que baja un poquito. Entonces, si no está encendida la cámara, va a favorecer eso y, además, favorece también la concentración. Esto importante, chicos, nombre y apellido tienen que tenerlo en su identificación. Ya, porque, por ejemplo, bueno, Diego, hay un Diego acá, pero lo ideal es que tengan su nombre y su apellido. Ya, no solamente el nombre. ¿Ok? Igual, si es que alguien entra con, no sé, pues, unos dibujos, otra cosa, tienen que tener en claro que se van a ir sacando a las personas que no tengan puesto, ya, su nombre y su apellido. ¿Ok? Audífono. Manos libres, ojalá, ya, para evitar el ruido ambiental y favorecer la concentración. ¿Ok? El chat solo se va a utilizar para realizar preguntas de contenido, ya, o que ustedes me respondan a través del chat si es que el micrófono no funciona. Miren, por ejemplo, ahora, alguien tiene el micrófono activado y como que suena un... Ah, ahí están apagados. Como que sonaba un rebote, ¿cierto? Entonces eso hace que no nos concentremos bien. La pantalla. No se raya en clases sin que nosotros, los docentes, lo autoricemos. Ya que de repente hayan algunos que empezaron a vallar, a hacer cualquier dibujo, eso tampoco se hace y también es motivo de que ustedes sean expulsados de la clase, ¿ya? Así que, chicos, que queden claras las reglas, ya, siempre mantener el respeto y la disciplina, eso es súper importante. Saber que van a estar entrando otras personas, ya, al aula virtual. Y apagar el micrófono, la cámara, ojalá audífonos con manos libres, nombre con apellido, ¿ya? El chat, cuidado con lo que escriben porque el chat queda todo grabado. Y no ponerse a dibujar en la pantalla, ¿ok? Eso. Entonces, chicos, vamos a comenzar. Esta semana, más que nada, va a ser de repaso, ¿ok? Para que veamos bien si han estado comprendiendo lo que hemos estado haciendo en las primeras cuatro clases de esta unidad 1, ¿ya? Así que, por eso, en la unidad 1, feelings and opinions, ¿cierto? Que es la de ustedes. Vamos a reconocer lo que hemos visto en estas primeras cuatro clases y ahí va a ir si ustedes han podido comprender algunas de estas materias que hemos estado viendo. Por ejemplo, en la clase 1, how do they feel, ¿ok? Quiero saber, de acuerdo a los dibujos que tenemos ahí y lo que ustedes han estado viendo, lo que hemos visto en la clase 1, de las emociones y los sentimientos, ¿cierto? How do they feel, cómo se sienten ellos, ¿ya? ¿Quién va a comenzar? ¿Comienza alguien o yo voy a ir eligiendo ahí para que me digan? En la primera, que parece un huevito, ¿cierto? Ahí esa carita, la primera carita. How do this person feel? Ya voy a empezar entonces a preguntar. Vicente, the first person there. La primera persona acá. How does this person feel? ¿Cómo se siente? Según lo que hemos estado revisando. Recuerden que tienen que activar su micrófono. Ya. Vicente, ¿me estás escuchando? Activa tu micrófono para saber si me estás escuchando o no, para estar anotando aquí quiénes escuchan bien y quiénes no. Vicente Martín. Pero solo decían que no se escuchaba. Cristóbal me dijo que no se escuchaba. ¿Ya? Cristóbal me puso en el chat, pero no sé quién más. ¿Alguien más no escucha? ¿Alguien ha puesto en el chat que no escucha? No. A ver, chicos. Ahí está. Ya. Tired. Ok. Bueno, tired es cansado. Muy bien. Pero creo que Verónica está un poco más cerca de lo que es Fernando. ¿Ya? Entonces, sí. La primera, podríamos decir que podría ser tired, ya cansado. O podría ser sad. Ya, los que pusieron sad. Ya, Fernando, Verónica. Ya, sad. ¿Qué significa? Porque cansado ahí pusieron que era tired. ¿Qué significa sad? Triste. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos, entonces, ya con la siguiente carita. Fíjense bien. El primero yo creo que lo vamos a dejar como tired, cansado. ¿Qué será el segundo, entonces? Ya, Dafne. Bien. A ver, ¿alguien está viendo las noticias por ahí? Y tiene el micrófono encendido. Chicos, recuerden, micrófono apagado. Ya, decaído, deprimido. Intensamente, sí, así parece. Fernando, ya. Sad, sad, ya. Sí. Aquí creo que esta persona tiene ya cierto esa carita de triste. Aquí vamos a poner sad, ya. También podría ser deprimido, depressed, ya. Blue también se le llama a alguien cuando está así como el color. Se le llama a alguien cuando está triste, ya. Cuando está así como deprimido. Blue. You make me blue. Blue. Tú me haces sentir así como decaído, ya. También podríamos decirlo así, ¿ok? ¿Qué pasa con la número tres? Number three, carita número tres. Ya, ¿qué podríamos poner ahí? Crying. Ya, bien, Fernando. Ok. Crying. Ok. Alguien que no sea Fernando que puso crying. ¿Qué es crying? Ya. Igual escribió a Verónica llorar. Claro, llorar, llorando. Ok. Crying. Ya. ¿Qué será? Vamos a saltarnos y nos vamos a dirigir, ¿cierto? Ya. Ya. A esta carita. Esa que estaba ahí. Ya. Esa carita. ¿Qué será? ¿Qué me dicen por ahí? ¿Qué puede ser esa cara? Que sería la de abajo del que me dijeron crying. ¿Qué recuerdan? Afraid. Ya. Sí. Ya. Por ahí me ponen surprises, sorprendido y Daniela lo escribió bien. Surprised. Ya. Como bien dijeron sorprendido. Alguien que... ¿Qué pasó? ¿Cierto? Surprised. Excellent, chicos. Muy bien. Ya. Nos vamos a ir a la carita que está acá. Ya. A esta carita. Esa. ¿Qué pasará con esa persona? Ok. Bien. César. Bianca. Daniela. Super. Ya. Ahí me falta una letra, Verónica. En esa palabrita. Ya. Bien, Benjamín. Ya. La mayoría de ustedes me está escribiendo angry. ¿Cierto? Angry. ¿Qué es angry? Bien. Enojado. Ya. Angry es enojado. Y hay uno que significa molesto, que lo escribió Verónica ahí, pero me faltaba una letrita. Ya. Que es annoyed. Ok. Eso es como molesto. Ya. Es como un poquito menos que enojado. Como... Eso. Bien, Verón. Como un poquito menos que enojado, sino que como que me estoy molestando. Como empezando a enojarme. Ya. María Fernanda tampoco escucha. Ok. Entonces, como que estoy empezando a enojarme. Eso sería match. Pero en este caso, yo creo que ya le está saliendo un mito de la cabeza. Así que... Yo creo que ya está enojado. Así que la respuesta sería angry. Bien, chicos. Eh... Ahora. El siguiente. Vamos a irnos a este. A ese que está ahí. Al que está apuntando la flecha. ¿Cómo sería ese? Bien. Bien, Bianca. Ya. Ya. También podríamos poner eso. Ya. Bien. Ok. Happy. Very happy. Súper. Espérame un poco. María Fernanda. Happy Javier es con H. Ya. Ya. Está escribiendo María Fernanda que dice que no ha escuchado. Entonces, súper chicos. Happy. Vamos a irnos con esta personita que está ahí. ¿Qué creen ustedes que está expresando? Alone. Ya. In love. Podría ser. Bien, Javier. Shy. Por ahí me pusieron. O introverted. Excellent. Bien, chicos. Se nota que han estado ahí repasando y viendo lo que son, ¿cierto? Estos sentimientos y estas emociones. Súper. 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 Ashamed. Muy bien. Avergonzado. También puede ser eso, ¿cierto? Que en este avergonzado. O shy. Como pusieron ahí tímido. Introverted. Or in love. Ya. Enamorado también podría ser alguien como que se pone tímido de esa situación. ¿Ya? A ver. ¿Qué podríamos poner de esta personita que está abajo de angry? ¿Qué podríamos poner? Ya. Sí. Ahora yo creo, chicos, ya como están escribiendo ahí en el chat, que podría ser eso. Entonces, furious, Javier, sería como un poco extremo. Ya. Porque de hecho esa persona se ve menos enojada que la persona que está arriba. Cuando pusimos, ¿cierto? Angry. A la persona que le está saliendo humito por la cabeza arriba. ¿Cierto? Está un poco menos enojada. Entonces, como bien puso ahí Verónica, como puso Bianca, ya en este caso sería annoyed. Con la ed final. Si bien es cierto, annoying, ya, también existe, pero eso es alguien que es molesto. Por ejemplo, no sé, mi hermano chico que todo el rato me está molestando, me está diciendo algo. ¿Ya? En ese caso, a esa persona yo le puedo decir que es annoying. Pero cuando yo estoy molesto o alguien se siente molesto, chico, alguien puso el micrófono y se está... Espérame. Ahí. Creo que era Diego. Ya. Entonces, cuando alguien es molesto, yo quiero decirle a esa persona que esa persona es molesta, tú eres molesto, you are annoying. Pero si yo me siento molesto o alguien se siente molesto, dice que es annoyed. ¿Ya? Al revés, Daniela. ¿Qué annoying eres? ¿Ya? Y yo me siento annoyed. ED para cómo me siento, el ING es para cómo es alguien. ¿Ya? Eso es en el caso del ING y el ED que pueden confundir ahí un poquito porque los tenemos los dos, ¿cierto? Bien. Bien, chicos. Ya. Ahora sí. Alguien que me puso furious por ahí, yo creo que contesta más a ese dibujo. ¿Ya? Tenemos una persona que estaba echando un poquito de humo por la cabeza, está enojada. Una persona que está con una cara así como molesta. ¿Ya? Teníamos angry, teníamos annoyed. Y ahora, esa cara que tiene ya humo por ambas orejas, ¿ya? ¿Cómo lo pondríamos? ¿Cómo diríamos que está? Furious. Uh-huh. Furioso, ¿cierto? Ya pasó el enojo, pasó el molesto. Está súper happy, claro. Súper happy. Ya, irónicamente hablando. ¿Ok? Entonces, él está furious. Excelente. Vamos a ir con esta persona. Está con las manitos hacia los lados. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que se siente esa persona? Confundida. Bien. ¿Y cómo decíamos confundido? Confused. Bien, Fabricio. Confused. Confused. ¿Ok? Confundido es confused. ¿Ok? Bien. Not knowing. Así como no sabiendo algo. Ok. Ya. Bien. Puede ser. ¿Ya? Pero en este caso nos vamos a concentrar en el que nos dijo Fabricio, confused. Don't understand. Ya. Sin la A final. Understand. Ya. Sin esa A. ¿Ok? Que no entiende. Bien. ¿Qué pasa con el siguiente? Ya. Creo que este me dijeron esa sensación o ese sentimiento antes. Pero que no correspondía. ¿Cómo será esa persona? Fíjense bien. Ya les voy a dar el contexto. Ya. Me quedo con de lo que han escrito ahora con lo de María Fernanda. ¿Ya? María Fernanda creo que. Y también puede ser un poco lo de Fernando. ¿Ya? María Fernanda puso con miedo. ¿Ok? Ya. Como Bianca lo escribió en inglés. Scared. ¿Ok? Y también como puso Fernando y Fabricio en inglés. Nervioso. Que podría ser nervous. ¿Ok? Vamos a dejarle nervioso a esa carita y a la siguiente le vamos a dejar el scared. ¿Ok? Porque se ve un poco más asustado que su compañero. Ya. Así que. Nervous. Y. El que sigue. El de acá. Vamos a ponerle scared. ¿Ok? Y. Vamos a hacer un último. Que es la penúltima carita. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se siente? Bored. Bored. Ajá. Me gusta eso. Bored. Aburrido. ¿Ya? Depressed. Ya podría ser. Muchas veces. I see. Depressed. ¿Ok? Ya. Thinking. También me gusta eso Fernando. Thinking. Pensando. Worried. Bien Daniela. Preocupado. ¿Ven? Ahí ustedes se dan cuenta que una cara nos puede dar diferentes emociones. Ya. Una persona con una cara puede que esté. Deprimida. Como puede que esté aburrida simplemente. O. También puede que esté. Pensando. Ya. Entonces ahí. Es cuando uno tiene que investigar un poquito más. Si es amigo. Si conoce a esa persona. Investigar un poquito más para saber qué le pasa. Pero chicos. Súper bien con las emociones. Ya. Me alegro de que hayan estado ahí. Chequeándolas. Ya. Vamos a ir. Al siguiente. Ya. La siguiente. Voy a minimizar eso. Dice. De la clase 2 nosotras hablamos de activities. Ya. Actividades. ¿Ok? Y en el caso de las actividades yo puedo decir que I like an activity or I don't like an activity. ¿Se acuerdan de qué era like y qué era don't like? ¿Qué era like chicos? Gustar. Gustar. ¿Cierto? Que me gusta algo. O que me gusta alguien. ¿Ya? Y por lo tanto como bien puso ahí Daniela y Bianca y los demás que no me gusta sería el don't like. Ok. Ok. Quiero que ustedes me digan. Ya. Me van a ir poniendo. Eh. Qué actividad les gusta. Ok. Me van a ir diciendo qué actividad les gusta y yo ahí voy a ir escribiéndola en. En. Y traten de decirme la actividad. ¿Cierto? En inglés. Ya. Recuerden que vimos actividades ahí para ver. Profe se hace. Me la. Me la. Eh. Cristóbal me habló. Sí. ¿Me la pueden decir? O me la. Se hace. Eh. La letra de like y don't like. No. Ustedes no lo tienen que hacer. Ya. Lo estamos conversando. O me lo están escribiendo en el chat. Recuerden que esto es un repaso. Ya. Para ver cómo lo han estado haciendo. Ya. Por ejemplo. Ahí tenemos play bass. Play guitar. Ya. Que es más o menos lo mismo. Solo que cambiamos el instrumento. Ya. Tocar un instrumento. El bajo. La guitarra. Ya. Playing guitar. ¿Sí? Eh. Se puede responder. Igual. Hablando. O solamente escribiendo. Pueden responder hablando. No hay ningún problema chicos. Ah. Perfecto. Ya. Play the guitar. Cosas que te gusten. Más. Ya. Play bass. Ya lo. 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 Light. room. Light. Room. Ah. Run. Correr. ¿Cierto? Bien. Ya. ¡La persona que puso soccer! Recuerden. Solamente soccer. Pero como decimos. Porque no creo que. Sea. Como una actividad. Que ustedes hagan. Ver. Fútbol. Sino que. Jugar. ¿cierto? I like drawing muy bien listening to music, excellent playing counter strike vamos a poner listening to music, drawing en el caso de lo que vimos de el fútbol tendríamos que poner playing o to play ok ya ahí creo que me pusieron más watching anime very good o to watch anime ya to sleep bien, to play in video games ya, chicos ahí cuidado con el to y con el ing fíjense bien María Fernanda puso I like to watch anime lo que está bien puso el to porque la acción va en infinitivo pero si yo quiero poner el ing yo le saco el to entonces en este caso sería por ejemplo lo que pusieron I like to watch anime o I like to play in video games ¿ya? entonces ahí cuidado con el uso ahí del to ¿ya? lo uso cuando no tiene el ing y lo saco cuando pongo el ing watch memes ya, bien ok entonces súper bien en cuanto a compose mmm, excelente ¿ya? súper bien en cuanto a lo que les gusta hacer sí, chicos el traductor de google no hay que usarlo si bien es cierto si ustedes quieren buscar una palabra podrían buscarla ahí ¿ya? pero si tienen una frase Google les puede salir cualquier frase porque en inglés nosotros podemos encontrar muchos significados para una sola palabra entonces puede que no tenga el significado que ustedes quieren darle entonces usar el traductor de google mmm, traten de evitarlo al máximo ya, súper bien, chicos ahora nos vamos a ir al otro lado ¿ya? nos vamos a ir a las cosas que no nos gustan así que me van a ir diciendo que no les gusta hacer yes sí casualmente ahora todos lo saben, chicos ya I don't like my guías ok worksheets son guías ahí se los voy a escribir eh make o do ya eh worksheets ¿ya? hacer guías lo decimos así the school ok y ahí y ahí no sería una actividad donde lo queremos hacer como actividad sería going o to go to school ok online clases Vicente why don't you like online clases? ¿te gustaría que tuviéramos las clases presenciales mejor? ¿te gustan más? yeah I don't like coronavirus making exercises very good Fernando en el caso de exercises ¿te refiere a ejercicio físico o ejercicios como de tarea? ambas ok brother Cristóbal ¿no te gusta tu hermano en general o no te gusta alguna acción que hace tu hermano? en general en general ok ok don't like playing soccer ya algunas personas les puede gustar jugar soccer pero otras no ya o como a algunas personas les puede gustar hacer ejercicio otras no ya no chicos no tienen que hacer el cuadro recuerden que todo esto que estamos haciendo hoy día es solo un repaso ya para yo darme cuenta que ustedes ahora todos saben inglés jeje Green Day es un grupo ya musical ahora ¿por qué lo tenemos aquí? no sé estamos hablando de escuchar música o que no le gusta Green Day Language ya ¿alguien no le gusta el lenguaje? Language ¿nos referimos a la clase de lenguaje o estamos hablando de aprender un nuevo lenguaje? Scooter con una o menos no tenemos dos si está bien Scooter a la clase de lenguaje ok Free Fire ya ok casi siempre chicos a uno le gusta más una clase que otra a mí yo creo que ustedes entenderán que me gustaba inglés ya y también me gustaba matemáticas no me gustaba mucha historia debo reconocerlo ok draw you don't like to draw because you draw ugly ya me too yo hago solamente personas en palito ya tampoco dibujo muy bien así que me gusta pero no lo hago bien así que no lo finalmente no lo hago Banana Fish yo tampoco lo sé chicos lo que es que escribió María Fernanda así que no sé ya chicos super entonces recuerden ah un anime ok recuerden muy importante si voy a escribir que no me guste voy a hacerlo con el to ya lo voy a escribir aquí abajito para que quede claro y lo voy a escribir con mayúsculas voy a decir I don't like to no sé to do the homework por ejemplo y si quiero hacerlo con ing tengo que sacar el to quiero decir me gusta I like dancing por ejemplo me gusta bailar I like dancing pero nunca 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 escribir algo como I like to playing ya porque ahí ya tendríamos algo mal que sería este to ese to el que no estaría diciendo que no va ahí ya entonces I like playing o I like to play ok todo claro chicos si ok super sigamos entonces con la siguiente se acuerdan que nosotros vimos un cuadrito en una clase la clase 2 ya donde ustedes o donde nosotros vimos que había más formas de decir que algo me gusta y que algo no me gusta ya vamos a empezar con la con la que tenemos ahí mismo escrita ¿cierto? like don't like pero ¿qué otras frases nosotros utilizábamos para decir que algo me gusta? ¿se acuerdan? teníamos tres frases más que podíamos decir ya cuando hablábamos de preferencias love muy bien pero ya love I love watching movies ya me encanta ver películas en este caso love no es como decir bueno uno puede decir yo amo hacer esto pero también uno lo interpreta como me encanta hacer esto ya en este caso ocupamos love ¿qué otra palabra? teníamos love nos falta algo más can ya can't con la T es no poder ya con la T es no puedo taste y ahí nos fuimos a taste taste habla de sabor ya taste es como saborear algo bien pero prefer prefer cuando yo prefiero hacer algo que otra cosa ahí voy a utilizar el prefer ¿cuál otro? ya pues lo vamos a dejar por mientras ahí porque me han dado tres super super bien Daniela sin la S así que estamos hablando de I ya enjoy disfruto disfruto haciendo algo ya I enjoy watching movies o I enjoy eating ok no pero sin hacer el cuadro ustedes ya lo tienen ya ya tienen ese cuadrito ok ya ahora nos vamos a ir a la contraria lo que no me gusta hacer además de don't like ¿qué puedo utilizar? hate muy bien hate ya que era hate bien bien Fernando odio yo odio hacer algo ya cuando no simplemente no me gusta sino que como que odio hacerlo utilizo el hate ¿ya? ¿cuál otra? hay una que nosotros usamos con el like pero no es separada es una sola palabra ya no es don't like sino que es otra es similar también empieza con D pero es una sola palabra bien bien Fernando bien Daniela dislike dislike ya que no me gusta ¿alguien tiene otra más? bored algo que me aburre ya puede ser ya ahí podríamos decir I am bored with this por ejemplo I feel bored when I play with my brother alguien que me había dicho que no le gustaba a su hermano ya me siento aburrido cuando tengo que jugar con mi hermano ¿ya? así que can't stand muy bien Daniela ¿ya? can't stand no puedo soportar hacer algo ¿ya? eso se refiere con can't stand yo no soporto ¿ok? por ejemplo I can't stand watching horror movies no soporto ver no soporto ver películas de terror ¿ya? I can't stand watching horror movies ¿ok? ¿ya? así que eso es en cuanto al como nosotros podemos decir me gusta algo o no me gusta algo para no repetirnos tanto con lo mismo por ejemplo si estamos hablando de cosas que me gustan yo puedo hacer cuatro oraciones sin repetir la palabra like ¿ya? entonces eso los tienen que tener bien conscientes para cuando empecemos a hacer nuestras escrituras y para que no suenen tan redundantes ¿ok? se repitan tanto bien chicos vamos con la siguiente en la siguiente ya nos vamos a ir a la clase 3 en la clase 3 nosotros hablamos de un journal ¿se acuerdan lo que era un journal? ¿what is a journal? I like to live in the US but I can't no puedo todavía Verónica irme para allá jornada no es it's not a what is a journal? diario bien Bianca diario ¿ok? nosotros hablamos de mantener cierto un diario muchos de ustedes me dijeron que no les gustaba la mayoría ya algunos me dijeron que alguna vez tuvieron un diario ¿ok? así que el journal es un diario ¿ok? ¿para qué pueden ustedes utilizar un journal? ¿what can you use a journal for? bien 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 Fernando para organizarse ¿qué más? ya para escribir sí escribir lo que sentimos expresar lo que se siente para desahogarse muy bien muy bien bien Cristobal como un método de desahogo ¿cierto? de la persona ajá claro bien Dafne el bullet journal ya es para organizar actividades ya todos pueden escribir lo que piensan chicos ya muchas veces se coincide porque un journal es para ya escribir emociones ¿ok? para que esas emociones no los abruman para que no no queden así como con muchas cosas en su interior que después cualquier cosa los pueda hacer explotar un journal me sirve para cierto canalizar todos esos sentimientos y dejarlos ahí y yo poder sentirme un poco mejor ¿ok? super ahora name tips to keep a journal yo también les hablé de eso ya tips ya algunos tips para mantener para hacer un journal ya escribir ¿ya? ¿se acuerdan de de qué forma nosotros podíamos tener un journal? solo escribir solo por ejemplo un cuaderno ¿cómo más podíamos hacer un journal? ya todavía no me dicen eso todavía están sacando su ira ahí con el journal chicos ¿qué tips pueden darle a una persona que quiere empezar a hacer un journal? ya tomar un lápiz escribir en la hoja a fecha ok ponle seguro ya escribir el día establecer un horario comprar un diario solamente me sirve mantener un diario en papel ¿no? ya escribir lo que pasó durante el día escribir los errores tener tiempo ¿cierto? consejo de nombres del diario ya a ver ya concentrése en esta pregunta además de un cuaderno ¿dónde puedo hacer un diario? ¿en el teléfono? ya bien teléfono móvil ya chicos pero ¿qué están usando ustedes además del móvil para comunicarse conmigo ahora? compu el compu ¿ya? en el computador ustedes pueden hacer abrir un un word por ejemplo abrir un documento y empezar a escribir de hecho también pueden encriptar o pueden tener ese documento con alguna clave para que nadie lo lea ¿ya? también se puede hacer así ¿ok? entonces hay diferentes formas que ustedes pueden escribir un journal ya pueden utilizar dibujos si no quieren escribir ya dibujos alusivos a lo que están sintiendo ¿ok? no necesariamente tiene que ser cierto todo escritura pueden ser recortes también ¿ok? entonces algo que exprese lo que ustedes sientan no siempre se van a expresar escribiendo porque hay muchas personas que no les gusta escribir pero si pueden hacerlo ¿ya? eh tomando una revista recortando cosas o dibujando ¿ya? incluso escribir canciones ¿ok? entonces ahí ustedes siempre eso es algo personal así que ustedes ven como lo hacen no hay una eh como una regla de que yo no tengo que hacer mi journal de tal o tal manera ¿ya? eso lo ven ustedes ¿ok? bien chicos con el journal ahora what is an article? nosotros también vimos lo que era un artículo ¿ya? what is an article? ¿qué es? ¿qué es? ¿ya? sí es un artículo ¿ya no se acuerdan que era un artículo? a ver díganme ¿dónde encuentran ustedes artículos? ¿dónde pueden leer artículos? diarios a fiches informáticos ¿ok? en las noticias por internet ¿cierto? noticias en diarios ¿ya? por lo tanto un artículo es algo que yo voy a escribir para que alguien más lo lea ¿cierto? está hecho para que alguien lo lea y tiene que hacerse con hecho ¿cierto? con algo que sucede algo que interesa ¿ok? eso es un artículo ¿y qué estructura nosotros usamos principalmente para hacer un artículo? estructura gramatical ¿cuál utilizamos? ya estructura gramatical ¿a qué voy con eso? ya presente simple presente continuo presente perfecto ¿ya? a eso voy ¿cuál utilizamos? ya ahí estamos un poquito ¿cierto? nos falta ahí nosotros vamos a utilizar el simple present ¿ok? simple present el presente simple en español yo puedo decir yo me levanto a las 8 de la mañana eso es presente simple donde yo hablo de rutinas ¿cierto? donde hablo de cosas que son verdades generales como por ejemplo la luna sale de noche ¿ya? eso es el presente simple entonces si yo quiero hacer una oración afirmativa ¿cómo se estructura esa oración? ¿qué es lo primero que tengo que poner? ¿qué es lo primero que tengo que poner en una afirmación? subject bien Verónica el sujeto subject ¿ya? luego después del subject ¿qué vendría? Ver bien Fernando bien Javier el verbo ver y después ¿qué pondríamos? después del verbo vendría el yo podría hacer uno con subject y verbo ¿cierto? y después vendría el complemento lo que yo quiera poner complemento ¿ok? por ejemplo ¿quién me da un ejemplo con esa oración esa estructura? ¿me puedo hacer una oración con esa estructura? en inglés of course ¿qué es lo primero? ahí tienen la estructura ustedes simplemente completan con lo que tienen que ser el subject el verb y el complemento por ejemplo cuando yo dije yo me levanto a las 8 de la mañana ¿cómo harían esa oración en inglés? ¿cómo decimos yo? hay ¿ya? el am es cuando yo quiero decir yo soy o yo estoy pero el yo solo va a ser hay ¿ya? yo ¿cómo digo levantarse? ¿cuál es el verbo de levantarse? o despertarse también lo pueden poner ¿ya? ya your no es ok vamos a utilizar la oración de Daniela I see the moon every day I see the moon every day yo veo la luna todos los días muy bien mira Daniela ahora ¿cómo haríamos una oración negativa? negative sentence ¿qué cambiaría ¿qué cambiaría en una oración negativa? ¿a dónde habría el cambio? ya here Fernando no es un sujeto here ¿ya? eso es cuando yo quiero decir por ejemplo the car her car o her car su carro de ella ¿ya? bien Verónica el don't es la palabra clave que vamos a usar acá Verónica ¿dónde vamos a utilizar el don't? ¿antes o después del verbo? antes excelente ya entonces viendo lo de arriba tenemos el subject ahí vamos a poner el don't o ya doesn't ¿por qué? porque cuando yo ocupo las formas personales he, she o it no voy a ocupar don't voy a ocupar doesn't ¿ya? el verb y el complement ¿ya? y en ese caso nosotros en una oración diríamos I don't see the moon every day ¿ya? esta sería la diferencia entre el affirmative y el negative structure ¿ok? y por último la pregunta ¿qué cambia? ya ya van a ver algunos ahí que voy a tener que empezar a sacar gente que está escribiendo en el chat cosas que no tienen que ver con la clase chicos esa era la primera esa era una de las reglas ¿cierto? que vimos al principio ¿ya? ¿qué hacemos en una pregunta? bien es cierto la clave de la negación era el don't y el doesn't también vamos a necesitar algo para hacer la pregunta ¿qué es eso? el do bien pero do ¿ya? o si ocupamos he, she, o it vas eso va a empezar mi pregunta luego vamos a tener ¿cierto? el subject el verb y el complemento ¿ya? por ejemplo sería do you see the moon every day ¿ves la luna todos los días? ¿ya? esa es la diferencia ¿cierto? entre positive negative and questions o affirmative negative and interrogative ¿ok? ¿queda claro? además de a Verónica ¿les queda claro? ¿cierto? cuando estamos haciendo la pregunta la negación y la afirmación Fernando dime ¿quién no es del curso? Martín 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 Anaya pero se parece que entró hace poquito Martín todavía falta un poco para la clase ¿ya? bien ¿qué pasó tía? Martín ¿de qué curso eres tú? sexto ya lo que pasa es que estamos terminando con séptima hora ¿ya? ahora voy a cerrar esta clase y voy a abrir otra para nosotros ¿ya? ya ya chicos entonces que quede claro este resumen ¿cierto? que hicimos de las cuatro clases estoy muy contenta de que algunas cosas las hayan entendido súper bien las emociones ¿cierto? tenemos que trabajar un poquito más en la estructura del presente sí ok chicos entonces que tengan un muy buen día nos estamos viendo pronto ya creo que mañana nos toca de nuevo así que bye bye everyone take care cuídense alguien me dijo profe por ahí ¿qué me dijo profe?